Tú, tranquila. Mira aquí, nos detenemos. Todo bien. Gracias. A ver. Oye, qué bueno que te saqué porque ya necesitabas un poquito de distrés. Ella es tan consciente que esto es algo que tú hiciste, ¿verdad? Mira, eso no es lo importante. Lo importante es que... No, para mí sí es importante. Yo vengo aquí por... Vamos a la casa a hablarle y encima terminas. Ay, está bien, gracias por dejarme de no querer ser mi amiga. Oye, yo vengo aquí por Lucy, pero el otro idiota, qué idiota. Pero ese idiota, ¿qué se cree? Hemos venido porque el mini Clooney nos llamó para que todos nos juntáramos. Yo vine por Lucy porque él... Hay algo que no me cae bien ahí. Hola. Guau, mira, ya llegaron las primeras dos. Hola. Hola, qué gusto verte de nuevo. Guapísima, ¿eh? Gracias, igualmente. Ay, me encanta ese look. Hola, gracias. Me encanta. ¿Cómo estás? Esa es esa. Ah, bueno, ¿eh? Esa es la curiosa egipcia. Es la curiosa egipcia. Es la curiosa atena. Está perfecto, ¿no? Sí, es la curiosa atena, ¿no? Sí, los rizos. Está divina. Me recuerda a los geoglíficos egipcios. Divina se ve. Hola, buenas tardes. Gracias. Vine la verdad por Lucy. Vamos a ver si sale algo bueno, porque cada vez que nos juntamos todas, solo sale lo desagradable. Es uno de mis restaurantes favoritos. Esperamos que todo... Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Permites? ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo. De nada. Todo muy bien, sí, sí. Qué bueno. Qué gusto verlas. Te ves muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Otra vez lo mismo, pero que todo sea por Lucy. Estoy tranquilo. La verdad es que tengo un montón de cosas con trabajo. Oye, me lo tocas una. Me lo tocas una. ¡Me lo tocas una! ¡Perfecto! ¡Mi reina! Serena. Gracias, mi vida. Hola, gracias. ¿Gusto por ti? Ay, perdón. Gracias por mi padre. Claro, con mucho gusto. Pasa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal que oye? Ay, qué tal que oye. ¿Qué tal que oye? 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 Buenas noches. Buenas noches. Es que yo soy muy friolenta. En la mañana estaba como el calorón a todo lo que da. Y eso que traes tu chal, ¿eh? El chal. Ahora sí que chal. Al rescate de la viejita morbosa. Y eso porque me lo pide Andrea. Buenas noches. Hola. Hola, hoy. Ay, viviendo la caridad de alcohó. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. 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 Gracias por venir. Hola, buenas noches. Buenas noches. De nuevo venir a un lugar y ver a gente indeseable. La verdad, ya estoy a punto de arrepentirme. Mayeli Rivera, ¿por qué te metes en estas cosas? ¿Y el hombre? Ay, se quedó. Ah. Se quedó, pero ahí no está cariéndose. Se quedó calentando la cama. Para que llegue yo. Hace bien, hace bien. Ay, bueno. Tengo que hacer dormir el chico. Bueno. Señora. Cuéntanos. Disculpen. Mira, lo voy a hacer un poquito a la mexicana con tener un speech, que la verdad no me gusta darlos. Para nada. Déjate de hipocresías, porque a mí la verdad que no me da nada de gusto verte y menos tenerte aquí al lado. Gracias por venir. Sí tengo que confesar algo. Es que ustedes están aquí porque Lucy ha tenido una vida difícil estos años, que la ha logrado librar gracias a ustedes. Y bueno, que aprovechen la cena para decirse lo que tengan que decir. A buen nivel, por favor. Y salud y vamos a comer y gracias por escuchar. Bueno, antes de que estoy muy de acuerdo, gracias por la invitación. Sí quiero aclarar algo para evitar malos entendidos en un futuro. Yo no sabía que iban a venir la señora Cici Fleitas y la señora Sandra Vidal. Únicamente quiero aclarar ese punto, ¿no? Yo a estas idiotas las quiero borrar de mi lista de contactos. No estoy para gente estúpida y histérica. Yo necesito que sepan aquí que están todas juntas, que todas, 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 en algún momento u otro nos hemos necesitado. Ok, yo he estado pasando por una etapa muy difícil de mi vida. Lo de mis hijas, que no voy a entrar en detalle, ya todas lo saben. Si yo acepté en mi casa tener la terapia del arte, es porque era el momento para que todas, de alguna forma u otra, nos reconciliáramos. Porque realmente las quiero. Y yo no quiero que estemos así. Eso es muy feo. Tenemos que entender que aunque tengamos nuestras diferencias, siempre hemos resuelto nuestros pedos y nos hemos ayudado. Yo estoy contenta por ese día, perdón, porque mi Andreita y yo, eso fue algo bueno que salió. También hay que hablar siempre de lo malo, caballero. Hay que ver el lado positivo. Y después de eso, nosotras nos hemos reunido, hemos hablado que queremos estar contigo, que queremos eliminar cualquier tipo de rencide. Y aunque me corriste de tu casa, pero ya me siento a mano porque yo te había corrido de la mía. ¿Ves? Mira, todo se ve. Esas son cosas poca madre positiva que se ven de eso. Claro, mima. Porque yo estaba en p*** también, ¿te acuerdas? Yo sé. Entonces es un fitty, fitty. Por eso no estoy ni enojada ni nada. Porque mira, mi Andreita y yo ya volvimos a ser muy buena amiga y además yo sabe que te quiero mucho. Y en casa, en mi casa, que es tu casa en México, te adoran. Uy, estoy bien contenta con los ánimos en el cielo porque ya, gracias a Dios, se arreglaron las cosas con mi amiga Andrea. Pero mira, Lucy, aquí hay un poco de rencor y un poco de odio. A mí me han llegado unas pulseras a mi casa, supuestamente para correr, que quién sabe a quién pertenece, que me las mandó Andrea. A mí también. Con una nota espantosa, ¿me entiendes? Cuando lo que hemos hecho por Andrea es cuidarla y protegerla de su locura porque es una esquizofrenica. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? A ver, es que te estoy hablando, Victoria, no me interrumpas. No agredas, no agredas. No me interrumpas a la señora. ¿Pero qué me agredas de qué? ¿Qué le estás diciendo esquizofrenica? Esa es esquizofrenica. ¿Qué falta de respeto? No es cierto. Está mal de la cabeza, güey. Ay, güey, admítelo. Está mal de la cabeza. Está bien que la quieras, pero está mal de la cabeza. A ver, Victoria, ¿en qué momento te perdiste? Esquizofrenia es una enfermedad, no una ofensa. Naca. Pero no sé, Rami. Mira, así se van a quedar solas. Sí, y abandonadas. A ver, tengo que pensar que estás loca. Tú puedes pensar lo que te dé la gana. O sea, por favor, ¿cómo se te ocurre mandarme a mi casa unas pulseras ofendiéndome, güey? A mí también. ¿Y a mí también? ¿Qué dedicatoria le pusiste? Victoria, te amo. No, sí, no. ¿Qué le pusiste? A ver, ¿se callan? Le dije, ¿y sí o no? Por favor. Le dije, Victoria, en vez de violencia para ayudar a los demás. Y mira la humildad que tuvo mi amiga que no se puso brava conmigo. Ah, pero le pusiste eso. No, no me pusiste eso. Te puse tus verdades. Déjate de manipular y envidiar. Así es. Vamos a ubicarnos, Andrea García. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Ese es tu problema, Sisi. ¿Quién te crees tú para evaluar la vida de otras personas? Mira, mejor ponte a arreglar la tuya, que bastante desbarajustada está. Bueno, mira, me da mucho gusto que tu idea y percepción de las cosas sea tan equivocada, Sisi. Me da mucho gusto que vivas en ese mundo de arrogancia y de estupidez y que ahí mismo te hundas, mi hermana. En el mundo de arrogancia y de estupidez vive todo lo que te rodeas, Andrea. Porque es arrogancia y estúpida. Ya quisieras, ya quisieras. Tú no conoces ni el 10% de... Yo conozco mucho más que lo que conoces tú. Ándale, igualitas, güey, igualitas. Yo te aconsejo que mejor disfrutes de tu estilo, güey, porque esto no va a parar. Como siempre, todas estas brujas hablando al mismo tiempo no dejan de ser nacas. Te voy a decir una cosa. Es mejor tener las miles de enfermedades del mundo que ser una vieja bien piruja que le andas haciendo favorcitos a todo mundo. Entonces, enferma, pero decente, como yo. Como tú quieras que sea, pero decente. Así de mierda quieres decir. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Decente tú? Ay, perdóname, doña diva de la manteca. Mayali Rivera. Aquí la única que quita maridos eres tú. Así empezó todo, ¿no? ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Pues sí, siquiera pesqué algo, no como tú. A tu s*** sigue solterona, güey. Sí, cómo no. Pobrecita. Espero que hayas aprendido de la experiencia, Eduardo, ¿eh? Hemos aprendido algo. Por favor. No, porque eso está peligroso, güey. Voy a aprender una cosa, que las amo, las adoro. ¿En serio? Con todo defecto, las adoro. Tomaste tanto. Así es que saludos a todas, chicas. Salud. Tomaste el chico. ¿Habrán probado que te guste también, verdad? Yo quisiera que estas consiguieran la paz en sus vidas, siempre insultándose y correteándose una a la otra. Porque así con sus defectos y sus virtudes, muy especiales para mí. Te queremos, Lucy. Te queremos, Lucy. Y sabes que vinimos por ti. Que ese es el tema de esta noche. Yo juraba que tú eras mi amiga, güey. ¿De verdad? Estás... ¡Qué decepción! Estás enferma. ¡Qué decepción! Ay, de verdad que esta Sisi se ha vuelto un personaje detestable. Mientras más vieja, más ridícula. Tú lo que necesitas es que te... ¡Cómo te atreves, güey! ¡Cómo te atreves, güey! ¡Es muy rico todos los días! Estás enferma por llamar la atención. ¡Me c... es muy rico, mi amor! Que eres capaz de decir cualquier cosa, de hacer cualquier cosa... ¿Cómo te atreves? ¿Eres tan hipócrita? ...con tal de llamar la atención. ¡Eres tan mentirosa! No, la hipócrita eres tú, mi hermana. Es que todo el mundo sabe que eres una... ...que eres una falsa. ¿Sabes qué? Toda tu fama es falsa. Tú eres la dobleza. Es falsa. Y es tan falsa que no sirves para nada. No, mi hermana. No, no sirves... Se sabe que hasta eso, mija. Que hasta tus seguidores de Instagram y todos los compras, todas tú eres una falsedad andando, mija. ¿Qué sabes tú de mi vida, Andrea García? ¿Por qué no te ocupas de la tuya y te arreglas el problema que tienes en la cabeza, que es bastante grande? Y de paso, te c...es al psicólogo. Todo el mundo en México sabe quién es la señora, mija. Ya se les volvió a olvidar que estamos aquí por Lucy. Pero sí me entienden, Lucy. O sea, yo no tengo por qué pasar por esta situación. Ay, perdón. Ay, yo tampoco. Ay, amiga, ya no le des replicas. Porque tú eres un marido que le pagas todo y le pagas la casa y te lo impidias a tu departamento. O sea, perdóname. Mira, si tú no es el caso. Ay, amiga, pero estos despojos humanos, descerebrados y estúpidos, lo que hay que hacer es ignorarlos. ¿Ya? ¿Ya? Que necesitan chuparte la energía. Es lindo con alguien que te deslumbre, ¿no? Si les haces casa, les estás brindando tu energía, que es maravilloso. Te tiene que c... Porque si no, los charlas del departamento donde viven. No sirven. Pero yo nunca le he pagado el c... El trabajo de... Ignora, la mendeja esta. Sandra, ¿sabes lo que yo quise decir hace un rato? Oye, yo dos o tres veces ya he estado hablando con ella de que yo extraño a la amistad de nosotros hace años, pero con esas m... que tú dices y con esas provocaciones, ¿cómo le hago? ¿Provocaciones yo? ¿Cómo le hago? ¿Avocaciones es ella que me tira una olla de frijoles? Yo me calzón contigo, cabrona. Y no me dejas. Porque tu c... timbre es insoportable. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo me acuerdo de cuando fuimos buenas amigas? Si cada vez que nos juntamos, hace que te odie, c... Hasta que me dejó decírselo. Porque es que no se calla. Es una c... cacatúa de m... Te está diciendo que me lo ha dicho a mí entre cuatro paredes. ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? ¿Qué te extraña? ¿Qué le gustaría volver a tener ese vínculo y esa amistad contigo? ¿Qué extraño aquella amistad? Pero comunicarse contigo se ha vuelto imposible. ¿Por qué? Porque tienes que saber callar y escuchar. ¿No será porque ella tiene que pedir perdón? ¿No será porque yo le ofrecí una amistad sincera? Y le abrí las puertas de mi corazón. Yo no te pedí perdón a ti. ¿Y después qué hizo? En la puerta de tu casa. Y varias veces. Y llorando. Así es, mi vida. Yo no te pedí perdón a ti. Porque hice lo que tú me pediste que no hiciera. ¿Sí o no? Así es. Entonces yo sé pedir perdón, pero no se puede pedir perdón, güey. Yo puedo estar, perdón, 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 pero no lo vas a escuchar. Pero a mí no me pediste perdón. ¿Cuándo me pediste perdón? Ya, 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 ya. A ver, ¿cuándo me pediste perdón a mí? Porque no lo has escuchado. A mí no me pediste perdón. Porque no para de hablar, güey. No, Nurka, a mí nunca me pediste perdón. Bueno, ya lo escuchaste. Nunca me pediste perdón a mí. Cuando te decidas callarte, entonces yo con mucho gusto te ofrezco el perdón que te tenga que ofrecer. O sea, ¿me estás pidiendo perdón? No, yo no estoy haciendo nada. Ay, pero ¿qué arreglar las cosas, Nurka? Por favor, ¿a quién querés engañar? A vos lo único que te importa es c***arme a sopapazos. Estaba diciendo que cuando te decidas callarte y escuchar. Te estoy escuchando. ¿Me vas a pedir perdón? Bueno, si quieres te invito a una cena íntima. Ok, acepto tu cena íntima. Acepto tu cena íntima si es para pedirme perdón y para hablar conmigo. Perfecto. Ya. Ok. Bendita claridad. Sí se puede, ¿verdad? Pero no en mi casa. Para darle escarmiento a este tipo de pendejas hay que decirle lo que ellas creen que quieren escuchar. Acá realmente yo quiero pedir perdón porque realmente estuve un poco como exasperada y te pido perdón, Lucy, porque esto es solamente para vos. Y realmente pido disculpas si me pongo un poco más allá y me altero demasiado. Qué hermoso. Muy bien. Qué bonito. Bravo. Muy bien. Mira, eso también se aplaude. También se te aplaude. Si se puede eso también se aplaude. Hacé, hay que aplaudir lo que merece. Demostremos cuando hay que demostrarlo. Mira, me erizo. Así es. Misión cumplida. Para que vean que sí soy la r***. Gracias. Misión cumplida. Yo creo que sí. Bueno, a nuestra manera. A nuestra manera. Usted es algo único. No, no me diga usted porque me está diciendo vieja. No, 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 no. 48 años yo los presumo, pero dime tú, 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 tú. Mira, que esto ha sido muy difícil para mí porque la verdad nunca había estado en ningún rollo de estos. ¿Saben qué? La voy a pagar con gusto. ¡Ey! Al postre voy a pedir la cuenta. It's on the house. Gracias por venir. Bueno, y este nano wannabe, ¿con qué tipo de mujerzuelas se junta? Que tiene que estar ahí. Ay, yo pago, ¿eh? Y yo las invito, ¿eh? Y no se preocupen, ¿eh? Y ya está pedido la cuenta. Qué h***. Bueno, chicas, quiero por favor, ahora todas, tener un voto de reconocimiento, Eduardo, que gracias a él todo eso ha pasado. Sucedió algo, cosas buenas. Ha pasado algo bueno. Hay que aplaudir. Ha sido bueno, así que gracias. Muchas gracias a ti, mi social. Esto fue de a tuya. La verdad, no me cae muy bien, Eduardo, porque es medio patancillo, pero hay que reconocer que lo que hizo cumplió con un muy buen propósito. ¿No será que lo habré juzgado sin conocerlo? La cuenta la tengo, es mía. Yo quiero agradecerles a todas por venir. La verdad, ha sido grato de nuevo verlas al final. Me tenía un poquito espantada. Espero verlas pronto. ¿En serio? ¿Fue agradable? Mira, al final las cosas resultaron. Y la verdad, qué gusto que se invitaron, se vieron. Y todo tranquilo. Gracias, Eduardo. Qué bueno que este pretendiente sí paga, y no como el de Victoria, que no paga nada. Gracias por la invitación. Yo quiero agradecerte. Yo te lo prometo. Bueno, ya he perdido medio. Las tienes de regreso. Sí, amiga. Te quiero. Te quiero mucho. Te veo. Te veo en la fiesta. Sí, con permiso. Te quiero mucho. Mándate bien. Con permiso, chequea. Bye, Lucy. Oye, a mí me voy a mañana contigo. Te quiero, te voy con la cena. ¿Te diste postre, Eduardo? Claro que sí. Sandra, te iba a decir si quieres ir a la fiesta de mi hija. Oye, no puede llevarse... Estás invitada con tu niño. Ah, muchas gracias. Con Pabli. Ok, gracias, Majeli. ¿Le mandas la dirección? Sí, claro que sí. Ok. Wow, Majeli. La verdad que sí es un bonito gesto. Me sorprendes, querida. Pero vamos a ir con Pabli. Sandra, ¿qué fue lo que te dijo Majeli? Voy a ir al baño. No, 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 ¿qué te dijo Majeli? Ah, yo te explico. Vamos al baño. No, 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 yo estoy bien, yo la quiero ir al baño. No entiendo nada. ¿A qué gato encerrado? Sandra se cree que yo soy tonta. Pero no, Sandra, yo me las llevo al vuelo. Me pasan por adelante y me entero. Oye, no entiendo, o sea, ¿qué cosa hay? ¿Una fiesta en casa de Majeli o cómo está el rollo? No, pues sabes que no lo entendí. Como le habló tan quedito, no supe ni qué le dijo. Es que ella es zorra. Ella siempre habla quedito con todo. Es tan zorra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!